Lo veníamos buscando hace mucho tiempo, se nos había escapado en muchas ocasiones, pero gracias al trabajo, a la dedicación, a la constancia de las niñas, pues hoy gracias a Dios se nos dio la oportunidad de conseguir este título tan importante y frente a un rival muy duro como es el equipo de Mariano. Este triunfo fue muy especial porque la verdad fue un partido muy duro y pues con la ayuda de John Doe, del alcalde y pues de toda la gente, gracias a Dios fuimos campeonas. Subimos el ánimo, empatamos, nos fuimos a los penales y gracias a Dios se consiguió el título. ¡Gracias!